Hola a todos Hola a todos, sean cordialmente bienvenidos a otro nuevo video para el canal en la cobertura de actividades de semana santa ahorita mismo ya me voy para la iglesia para reunirnos en la salida de la procesión del silencio ha sido un día muy largo en lo que se refiere a la cobertura así que vamos a seguir hoy y también ya saben mañana viernes así que vamos a seguir 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, ¡Gracias! 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 Amén. 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 Estamos a unos minutos de la salida de la procesión del silencio aquí en el atrio de la iglesia parroquial y están desmontando el altar. Amén. La exposición de Jesús en el monte, los olivos y ahora ya Jesús cautivo para recorrer las calles de Santiago Texacoalgos a estas horas de la noche ya que hacen son las 10. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!